bienvenido raza a un nuevo vídeo vamos a hablar del nuevo emperador porque se hace se hizo una polémica se hacen polémicas ya saben y pues están hablando de este vato que al parecer es el compa youtuber yo lo sigo y hace mucho me ha comido más de 100 vídeos más o menos yo también pues tengo que seguir algunos digo más a rusos y más a vietnamitas y chino ingleses también 12 hispanos nada más porque el contenido es muy diferente de estos youtubers a los demás no mayormente los ingleses suben muchas trampas y todo eso aquí suben como rallies y todo el desmadre serían no gente de alto calibre mi respeto bueno este compa yo miro los vídeos de este youtuber y él usa esta cuenta y él tiene varias cuentas la realidad es que no se hizo la cuenta de él el día del emperador pero ahí en el vídeo sale que parece que lo uso él porque si tú vas a su canal que le voy a dejar el link aquí ya subió dos vídeos el vato como luchó para el emperador y como lo festejó para para ganar muchos dicen que hizo trampa mucho dice que hubo un bug cada quien puede opinar diferente pero el momento de que él muestra el vídeo a no puedo ganar sin carnal ya está mostrando cómo le hizo y realmente la estrategia que que vi yo en el vídeo ese es que este vato para poder que no se dieran cuenta los chinos porque todo el tiempo ganan los chinos que ganan mati que gana kw por eso se estaban riendo del mati están haciendo hasta memes al mati al chino porque realmente el vacil en lo leg de este canal es aliado de los lh pero no sé qué vaya a pasar porque en el vídeo el muestra que se cambió de nombre que no supieran que era él lo hizo lo hizo como como a escondidas como privado pues la vez que voy a luchar pero no sepas que soy yo así en secreto pues no sé si la es la estrategia que hizo mi respeto pero vuelvo a repetir aquí está el vídeo lo que vaya a pasar ahora porque él era aliado de los lh con sus otras cuentas ya no sé qué vaya a pasar bro entonces como te digo siempre ganaban los chinos y y pelea de una cátedra al vato no la de una cátedra de de rally porque realmente todo el tiempo se luchaba gente siempre se luchaba de una manera de atacar con uno ni tropa que los chinos por eso todo el tiempo ganaban atacar con una tropa atacar con 335 35 para papá ya miras ya ha mirado vídeos de los emperadores como le hacen para ganar ellos también un ataque para otro ataque hasta hasta así perdí en tanto poder 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 y ahora les cambiaron la manera de ganar que son los fuertes y este vato en los vídeos que él muestra es mi buen líder de la libro no te das cuenta yo me he comido un montón de vídeos ahí está en rojo no y los demás también claro y y pues tenía que subir este vídeo porque en sí mi respeto y felicidades a este youtuber pues que demás youtuber como el tach y otros pues van a decir sabes que pues si hay otras luchas y voy a hacer mi estrategia por ejemplo el tach y tendría que cambiarse de nombre dejarse su nombre porque de bolasas se saben que se van a ir por él a lo mejor el vuelvo así el oler se cambió de nombre por ese motivo porque si sabían que era él iban a ir directamente por el web yo pienso que por eso hizo esa estrategia están los vídeos los vídeos no mienten ahí están los vídeos ponen los comentarios que piensen la estrategia que hizo este vato cambiarse de nombres ahí lo muestra en el vídeo de ocho horas y muchos no saben qué pedo como te digo mucho no están hablando de este tema otros youtubers también y pues como yo soy un seguidor también fiel de este vato pues dije no pues mi respeto voy a subir el vídeo voy a explicar un poco como cómo está en el vídeo y realmente pues parte la historia siempre chino 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 y ahora ruso un ruso raza así que que no espera carnal que no se espera después de las estrategias muy buenas realmente me sorprendió esa estrategia que hizo él de que no supieran nada los jugadores estos el mati de este jugador este parece que no fue a luchar no sé qué está pasando con él ya se quedó inactivo este no lo mire tampoco que no perdieron poder y realmente la lucha que ellos van todo el tiempo que es el matito esto esto que están aquí siempre van a luchar en un y tropa el emperador y dice jeje ah por ahora te pongo ralis se quedará así será mejor así ponme en los comentarios si piensas que la lucha del emperador es mejor así o un y tropa a mí realmente me da igual como sea pero yo siento que una lucha más poderosa es de rally raza así como gano lo vuelvo así y hay más oportunidades para esos jugadores porque él tiene 2 billones de poder y puede luchar así fue la única manera que puede luchar contra estos jugadores que están aquí si tú vas si tú vas a lo a aquí el cuerpo diplomático están tirando tanta mierda y un informe en que para volvás y el rey del hackeo el juego del bote que papas fritas con estas con esa sal verga güey a ver están tirando tanta mierda los chinos bro aquí ya los borraron se ve llorones también los están tirando acá ajaja jajaja lanahme ay l SUV a ver güey la달bra y el payaso no compas y lo están comiendo güey ijiji se están pasando de lanza bro el heiteo que le están tirando güey y güey es que la única manera realmente raza que han ganado estos datos estoy siguiendo en Onitropa y ahora el verdadero terror es los rallies que dicen que no son muy buenos haciendo rallies pero si son buenos haciendo rallies pero el problema es que se acostumbraron tanto a hacer rallies que cuando ya les tocó buenas noches en nuestro lado la carne ha vuelto brutal el gremio con este insignia tiene oportunidad de ser well like así que así está la polémica, así está el show si ya sabes raza deja tu fucking like que piensas del youtuber ruso va a ir a verlo los videos y le voy a dejar los links o nomás ponele de Vex ánimo raza, adiós